¡Dicú gallego, señor mío! ¡Bloqueo todo aquí! Ya sé, ya sé, pero oye, pero esa cantidad de papeles, ¿para qué son? Eso no son los táxeles y los icutases, eso que es aquí es para reclamar las patentes de todo lo que le pertenece al mundo gallego. No, pero las patentes, déjete. Sí. O sea, que tú te has inventado cosas. Oiga, me venga acá, ¿quién es el inventor de la... 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 bulata? ¿Tú eres el inventor de la bulata? Tremendo invento ese, ¿eh? Bueno, realmente yo fui el que la inventé. La culpa es que se haya ido de donde yo la dejé, no es mía. No, 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 no. Ahora hay que buscarla por todo el mundo. Sí, menos en Cuba, la encuentro lo mismo aquí que en España, pues, buscar la patente, donde quiera. ¿Quién inventó la pargata? Este que está aquí, señor mío. ¿También? Óigame, yo soy un cerebro. Ah, no, claro, si usted lo que tiene en la cabeza es un zapato, mija. Oiga, 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 que está usted, si usted se vino a beneficiar con la llegada nuestra. Que si no llega Ponce de León, y si no llega el otro Cristóbal, y si no llega, y si, y si no llega el consulado español a La Habana, ustedes todavía estarían contaparraos. Ah, no, no, sí. Bueno, contaparraos. ¿Por aquí? Sí. Oiga, déjame decirte, déjame decirte una cosa. Diga usted. Venga, que me vas a decir que el congrí también es invento tuyo. Bueno, el congrí no, pero el arroz es invento nuestro. Ay, mentira, tú me estás engañando. No, eso no es mentira, no lo estoy engañando. ¿Qué dice la boca esa mentirosa con falta de ortografía? Óigame, ¿quién inventó el arroz? ¿El arroz lo trajeron los chinos? No, señor. Sí, señor. No, 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 bueno, sí. ¿Y quién trajo los chinos? Nosotros. ¿Y quién inventó los turrones? El turrón de Quijona. ¿También? El turrón de Alicante, el turrón de yema. ¿Quién lo inventó? Como me gusta a mí el turrón. A mi mamá le encanta el turrón de yema. Le debería mandar usted a su mamá ahora que tiene una buena situación económica. Debería mandar turrones ahora a Silvia. Mami, no te lo mando porque ya estás así, ¿oíste? Es más fácil pasarte por encima que darte la vuelta. ¡Respeta usted, su madre! No, yo te lo digo en serio. ¡Respeta usted, su madre! Deje que le hable por teléfono que le está recordando los días. Oiga. ¿Qué? Nosotros somos los inventores de los grandes acontecimientos que hay en la humanidad. Y además, mejor cocina. ¿Tú te bañaste hoy? Estamos celebrando el descubrimiento y quiero estar como mis antecedores. No, pero oye, si quiere descubre en cinco minutos. Se ha descubierto tantas cosas, ¿por qué no descubre el desodorante? ¡Ay, así rapidito! Pero saca el chipado. Guaya, que usted sabe bien que a usted le da el síndrome de Lebrón y se pone como se pone. Mire, le voy a decir algo. Me pongo en James. Sí, le voy a decir algo. Si algo bueno tenemos nosotros es la cocina, aquí tengo invitado. No, estoy fachado. No, le voy a decir. Tengo invitado a Felipe, que es el chef de jamón ibérico pata negra. ¿Pata negra? Sí. Ese tiene que ser familia mía. Y el Fufi. El Fufi también está fachado. Pídeme una música de traslación que voy a ver a Felipe. No hablo usted disparate, señor. No hablo usted disparate. No hablo. Oye, aquí está toda la feña, aquí está Juan de Alba, aquí está Juan de Alba, aquí está Juan de Alba, aquí están todos aquí. Oye, para usted, para usted, porque no voy a alcanzar. Oye, dame acá ese cuchillo, papi. Dame acá. ¿Qué me has traído, Felipe? No, 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 pero eso hay que mostrarlos. ¿Qué cosa tan linda? ¿Dónde está el primo? ¿El pata negra? El... ¿El pata negra no vino hoy? No, con taquinta se quedó en casa, pero en cualquier caso... ¿En cualquier caso? No sabe cuánto ha ensayado este. No sabe cuánto me pidió. Cuando venga Felipe, quiero estar en la escena. Estoy desde hace dos libros esperando por el jamón de pata negra y no lo he visto pasar. Tiene que esperar a la próxima vuelta. Cuénteme, Felipe, ¿qué comiste? Bueno, esta es una empanada de bacalao, esta es de cerdo, esta es de pollo... Mire qué cosa tan linda está. Y esa es de manzana. Mire usted lo que usted puede ver en jamón ibérico pata negra. Dime cómo... ¿Cómo esto adentro... Suelta, nene. ¿Adentro tiene bacalao? Pero claro, por supuesto, hombre. ¿Y quién es el que hace el pescado que está afuera? Un servidor. Tú eres un artista, Felipe. ¿Y por dónde tú sí tienes lo que tú hiciste? Suelta, suelta. Oiga, pre... 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 pregúnta. Está loco por meterlo en mano. Pregunta que quiero hacerte yo. Dime. Tú sabes por qué no te doy un beso porque no estoy de gitana. Pero tú... Tú eres un artista, Felipe. Hombre, gracias, gracias por lo que me toca. ¿Esto es de qué? Esto es de cerdo, hombre. Es un cerdito. Mira cómo se parece. ¡Y la misma cara! ¡Igualito! 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 Ya lo que es que me he encariñado con él. Suelta, negro, suelta, suelta. ¿Y qué es esto que me has preparado, Felipe? Este, este es... ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Me dijiste de qué es aquel? De pollo. Un pollo, mira. Mira las figuritas, mire. Ay, pero es que mira, yo llevo tantos años sin ver el pollo que pensé que era un guanajo. Mira qué tamaño. También se parece a ti si es el guanajo. Tú tienes esa igualidad. Ay, te parece a... No existe ninguna de Cherna. No existe ninguna de Gruber. Para el próximo día. Próximo día. Ya, ¿y qué me trajiste aquí? Y esa es una ensalada que la tienes... Estás obligado a terminarla tú, que eres un experto en cocina vanguardista, ¿no? Te voy a dejar... Te voy a dejar, tú que eres el dueño del restaurante que mejor comida española hace en Miami. Hombre, gracias, gracias. Jabón ibérico patanegra. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, yo he ido a comer ahí. Felipe, yo... Suelta. Yo nunca me he casado. Estás en esta edad. Pero yo, ¿por dónde es que se pica esto? Mientras tú vas diciendo el teléfono y la dirección. Vale. Puedes meterle mano por cualquier parte que vas a encontrar pescado o bacalao en cualquier parte que lo pique. ¿Dónde se pica? ¿Se come por aquí? Bueno, la dirección es el 10. El nombre del restaurante es Jabón Ibérico Patanegra. Esa es su vida han hecho esto. Y la dirección es el 10 Southwest South River Drive. Muy bien, qué bien manejas el cuchillo. Oiga, recuerde que yo he pasado momentos duros cuando me han votado de la televisión. Yo he hecho de todo, Felipe. No, ya veo, ya, ya. Cuando se acaba el programa, repíteme la dirección, que por estar mirando la empanada no es... Repite la dirección, Felipe. La dirección es el 10 Southwest South River Drive. Recuerden, jamón ibérico Patanegra, 10 Southwest South River Drive. ¿De qué les gusta la niña? ¿De bacalao? Sí. ¿Y a ti? De puerco. ¿Y a ti? De pollo. De pollo. De pollo y a ti. De pollo. Pues quieres que te diga algo, Felipe. Yo tengo un chef aquí. Venga. En lo que vas diciendo tú el teléfono, que también prepara las cosas al momento. No lo dudo. Sí, es un chef que me dijo, yo soy el chef Felipito. Es gallego él. Es más pequeño que yo entonces. No, no, es más alto, pero no es más grande que tú. A ver, Felipito, pasa. Gracias. Aquí viene, es grande. A ver, hijo, ¿qué has preparado tú? Vamos. Yo si no lo escondo tras el pan. ¿Eh? Lo mío es en vivo y directo. Todo esto está escondido tras el pan. Pero usted es de España. Bueno, de España, entre Mataguá y Arroyo Seco. Es un pueblito chiquitico. ¿Qué es lo que preparó usted, señor? Mira, mira, caballo, ¿cómo está eso? Los tostones. Simplemente la mano. No, échale de aquí. Esto es... En vivo y en directo. Los dibujos míos no son abstractos. Venga acá, venga acá. Este, mire. Llévele esto a un señor importante que hay aquí que se llama Jan. Jan. Uno delgadito, ¿eh? Uno delgado, ¿eh? ¿Qué le gusta comerse eso? Ya, ya, ya. Óigame. Para que la gente sepa, esta ensalada que es... No pase por delante, señor. ¡Señor! ¡Oiga! Esta ensalada, cuéntame, que es una ensalada multinacional importante. Venga. Es una ensalada hecha con... Se llama Miss Green y lleva urrúgula, lleva espinaca, lleva lechuga de Boston, lleva también nueces, lleva albaricoque disecado y lleva una salsa, un dressing. Ese dressing. No, déjame a mí, déjame a mí. Déjame a mí. A ver, a ver si sabes, a ver si saca los tabones. Tiene miel. Una de las cosas que lleva a mí. Tiene miel. Tiene... Espérate, espérate. Tiene balsámico. Sí, señor. Está usted clarísimo. Yo soy un gordo de puntería. Tiene miel, tiene balsámico, tiene aceite de oliva. Ambientalo bien. Lo siento aquí. Y está dentro de pomo. Aceite de oliva español. Español. Sí, sí, mira. Mira cómo se me queda esto. Mira cómo se me queda. Mira que tú lo coges y te lo corres en el live. Pero no se lo gaste, no se lo gaste. Oye, me tienes que decir el teléfono, venga, que me lo están pidiendo todo. Bueno, el teléfono es el 305-324-1111. 305-324-1111. Ahora en una oferta especial, celebrando el 500 aniversario, nada mejor para reír, para pasarla bien, para oír el buen canto, que el señor Juan de Alba en el Teatro Artime el día 12. ¿Venga? De mayo. De mayo. Pero que no olviden, Carlucho, que estamos en el panza, todo el grupo, viernes y sábado, también. Nada mejor. El flamenco, el tablao mejor que Ainto Miami. Nada mejor para comer que jamón ibérico pata negra. Y nada mejor para cerrar este día que esperarme ahí a la vueltecita de comerciales que cierra Paco Aguilera el Happy Hour. ¡Olé! 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 ¡Olé!